Hola, hola mi gente, este es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Bayamón, Puerto Rico, urbanización Royal Garden de Nueva. Tres habitaciones, un y medio baño, sala, comedor, cocina, patio, 878 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1970. Propiedad reposeída de subasta, se vende tal como está. Último día para someter oferta el 23 de julio del 2022 y precio de venta 88 mil o mejor oferta. La propiedad necesita una buena limpieza, una buena limpieza, una pinturita y queda de show. Si te interesa, escríbenos al 787-385-1886, 787-385-1886, envíenos su nombre y la dirección de la propiedad que le interesa y se estarán comunicando contigo. Te invito a que le des like a este video si estás buscando en el pueblo de Bayamón y también para que nos ayude a alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, hazlo. Es totalmente gratis. Dale click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video. Bueno, mi gente, será hasta la próxima. No sin antes recordarle, comenten, compartan y denle like a este video. Será hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.